Hoy quiero despertar Y poder escuchar un te quiero y un te amo Porque estoy enamorado de tus ojos, de tu boca Porque estoy enamorado de tu sonrisa loca Porque estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque sabes que te amo, eres tú mi muñeca Hoy quiero demostrar que siempre voy a estar Cerquita de ti, haciéndote feliz mi amor En mis sueños tú estarás reinando para siempre Dentro de mi corazón y muy dentro de mi mente Porque estoy enamorado de tus ojos, de tu boca Porque estoy enamorado de tu sonrisa loca Porque estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque sabes que te amo, eres tú mi muñeca Ya quiero decirte que te amo, que te extraño Ya quiero decirte tantas cosas que en mi pecho llevo Hoy quiero demostrar Que siempre voy a estar cerca de ti, haciéndote feliz mi amor En mis sueños tú estarás reinando para siempre Dentro de mi corazón y muy dentro de mi mente Porque estoy enamorado de tu sonrisa loca Porque estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque sabes que te amo, eres tú mi muñeca Ya quiero decirte que te amo, que te extraño Ya quiero decirte tantas cosas que en mi pecho llevo Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo Te amo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo